Un informe de ACNUR, publicado a mediados de junio, revela que los nicaragüenses son los que más solicitudes de asilo realizaron en el 2021, solo superados por los afganos, tras el retorno de los talibanes al poder. El informe da cuenta de que más de 111.000 nicaragüenses solicitaron asilo el año pasado, una cifra cinco veces superior a la registrada en el 2020. Según esta agencia de la ONU, Costa Rica es el principal país receptor de NICAS debido a su cercanía, relación histórica y estabilidad política y económica. Las estadísticas del Organismo de las Naciones Unidas muestran que el año pasado se registraron 125.600 peticiones de asilos de afganos, seguidos por los nicaragüenses con 111.600 solicitudes, lo que representa una cifra cinco veces mayor a la del 2020. Y en tercer lugar están los sirios, con 110.000 postulaciones. Según ACNUR, casi 84 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus países de origen en todo el mundo como resultado de persecución, conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos y acontecimientos que alteran gravemente el orden público. El informe de ACNUR también revela que el año pasado se registraron grandes aumentos en las peticiones de asilo en Alemania, México, la República Democrática del Congo y Costa Rica. Este último país, o sea Costa Rica, es el receptor de nicaragüenses y según el organismo de la ONU, unas 102.000 se asentaron en el 2021 en su territorio, lo que representa un gran reto para las autoridades del nuevo presidente, Rodrigo Chávez. Las cifras de solicitudes de asilo solo muestran una parte del drama migratorio que se vive en Nicaragua, puesto que no todos los que salen optan por realizar el trámite, que puede tardar años para obtener una resolución. La migración de nicaragüenses a Estados Unidos este año ha impuesto un nuevo récord. 84.055 migrantes llegaron a ese país entre enero y junio de este año, según la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Para Noticias 12, Luisa Centeno.